La victoria es una sensación muy linda, un partido muy fuerte, con mucho roce, pero le damos gracias a Dios por haber sacado esos tres puntos. Sabemos que el equipo no fue fácil, pero pudimos hacer esos dos goles y darle siempre la gloria a Dios. ¿Para qué está Mandela en este torneo? Porque vienen haciendo las cosas bien desde torneos anteriores, pero aún les falta. ¿Qué les falta? No, no, sí, hace falta unos compañeros que terminen de integrarse. Lamentablemente no pudieron asistir hoy al partido, pero Mandela tiene el objetivo de quedar campeón. Ese es el objetivo de nosotros, no tenemos ni segundo ni tercer lugar, directamente quedar campeón. No regalar nada, estamos esperanzados y ponemos todo en manos de Dios y esperando que las cosas no vayan bien.